Gracias a Dios tenemos artistas de la taza de Grupo Mancay, por ejemplo, que se presentaron a la fiesta del mate, que fueron uno de los ganadores. ¿Cómo? Son colegas. Son colegas tuyos, colegas tuyos también. Sino de artistas. Sino de artistas que ganaron el certamen premate, se presentaron en escenario mayor y la verdad se merecían una entrevista de esta naturaleza. Pero verás cuando estés muy sola, solita y sola, tú sufrirás y ya verás cuando estés muy sola, solita y sola, tú llorás. A ver uno, ¿ustedes? A ver uno, ¿y chicos? Bienvenido, ¿cómo andamiento? ¿Den orden? Bien, excelente, muchas gracias por recibir más. Bueno, qué momento, ¿no? Tienen la posibilidad de subirse a Luis Pacha Rodríguez, el país los está conociendo. ¿Cómo fue que se presentaron al certamen de premate? Y a partir de ahí, por supuesto, aspirar a esta presentación. Bueno, hemos tenido oportunidad de participar en otros certámenes, también en Varadero, en el certamen de Precosquín, siendo finalista en el 2017. Así que, bueno, era un certamen más que no podíamos faltar. Nos estuvimos preparando varios meses. Y bueno, gracias a Dios, todo se dio como esperábamos y mejor. Sé que son cada uno de ustedes oriundos de distintas ciudades de la provincia de Entre Ríos. Cuéntame un poquito, ¿dónde son? Somos, la verdad que la banda se formó en el interior. De acá de Paraná somos actualmente solamente Julián. Sí. Pues yo, por ejemplo, soy de Piedras Blancas. Muy bien. Grandes playas. Así es. Hermosas, por cierto. Leandro del Solar, ahí muy cerquita, él también del Solar. Ema de Hernandarias, también. O sea, somos todos de Pueblo Cerca, pero... El lugareño sos vos, el lugareño. Sí. Aquí ya están en la costa del río Paraná, pero un poquito más arriba. Exactamente, exactamente. Bueno, y se han presentado, como decían, en distintos certámenes y cómo les ha ido con las anteriores presentaciones. ¿En esta? ¿Queda claro? Muy bien. Bien, bien, excelente. Tuvimos una hermosa experiencia. Bueno, en verdadero, fue el Grupo Revelación ese año, el 2017, y fuimos finalistas también en el 2017 en Cosquín. Así que... Y de racha. Venimos, si se puede decir, de racha. Sí, 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 creciendo eso. ¿Por qué Grupo Mancay? ¿Por qué el honor, no es cierto, de esta flor amarilla con tintes rosáceos? ¿De dónde arranca este homenaje a esta hermosa flor andina? Volviendo al tema de Piedras Blancas, que fue donde la banda se originó. Si bien somos todos de Pueblo Cerca, pero la banda como que se formó ahí, allá en un momento las casas en Piedras Blancas tenían todas nombres de plantas y las calles, como seguramente conocés, todas nombres de aves. Es cierto. Dio la casualidad que una de las casas donde nosotros empezamos a gestionar esta banda, a formarla, se llama Mancay. Entonces de ahí fue una especie de homenaje también a eso. La primer reunión fue en esa calle, ahí quedó la flor y flor de grupo que estamos teniendo entonces, chicos. Así arrancó el quinteto y así se mantiene hasta el día de hoy. ¿Ha tenido variaciones? Sí, hemos tenido, Juli es el último que se incorporó al grupo, pero sí, la base siempre fuimos nosotros y ahora Juli. O sea que venimos hace mucho todos juntos cantando. Mire que lindo mi país paisano si usted no viera como yo lo vi un cielo limpio repartiendo estrellas almas de tierra curando el maíz mire que lindo mi país paisano si usted no viera como yo lo vi ¡Vamos! Los chicos, Damancai realmente es un grupo, excepcional no por nada también tuvieron el acceso a Luis Pacha Rodríguez en la fiesta nacional del mate siendo también otro de los ganadores del certamen en este caso no solito sino de agrupación como es el grupo Amancai realmente también otro de los números que el público ovacionó y de pie le mandamos un abrazo muy grande a todos los chicos que componen la banda de Piedras Blancas la mayoría y también nuestro referente paranaense de Piedras Blancas